Hola. Mi proyecto es sobre el boceto se llama Dan Quijote y también Pablo Picasso, quien es el creador de este boceto. Dan Quijote es un título de un libro. Dan Quijote fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605. Hay dos libros de la serie. El personaje principal se llama Alonso Quixano. Usando el nombre Dan Quijote, Alonso Quixano va en muchas aventuras. Quijote contrata un agricultor se llama Sancho Panza. El libro inicia muchos temas diferentes, como el realismo. Dan Quijote es también un boceto. Dan Quijote es un boceto por Pablo Picasso. Señaló que en 1955, el boceto es sobre Dan Quijote y su caballo se llama Rocinante. También, el boceto incluyó Sancho Panza y su burro se llama Doppel. Es interesante porque Picasso fue una parte de la azul, rosa y periodos cubista de tiempo. Pablo Ruiz y Picasso, conocido como Pablo Picasso, es el creador de la obra Dan Quijote. Pablo Picasso es de Málaga, España. Picasso fue una comunista y una pacifista. En términos de sus obras de arte, era una parte del movimiento cubista. Este movimiento se produjo entre los años 1907 y 1914. Este movimiento ha ayudado a inspirar a tres arte dimensional. Gracias.